This is all, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. This is all, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. I'm never gonna drink. Lágrimas, sudor y sangre. Esto para los mexicanos, cruzando el río grande. Esto para los dominicanos, tirándose en el canal de la mona. Esto para los cubanos, nadando 90 millas, para llegar a la yuma. Dios, dale a Dios. This is all, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. Millions of people grow up in a family of immigrants. This is all, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. Oye mi gente, ya vemos que un latino puede ser presidente, los ilegales que están fajados tratando de ser residentes. Even fewer have the patience, passion, and perseverance to achieve success. This is all, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. This is all, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. This is all, los latinos, en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de verdad. Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, para todos los venezolanos entrando por la frontera, con los pies mojados, Cuba, la República Dominical, México, esto es para todos los latinos en el mundo, para adelante y para arriba, que se preparen y que separen, que el mundo entero es de nosotros, para que lo sepan. Gracias por ver el video.